Extreme Makeover, Home Edition 2017 Extreme Makeover, la casa de tus sueños Home Edition, hecha realidad Próximamente 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 Pues es que es así, así es, Ana Mar De hecho, si le regresas tantitito y me pones rever Voy a presentar el tema, ¿Cómo se merece? Ok, silencio, por favor Hoy En W Radio Ana Mar Orihuela Al servicio del cuentaviente de necesidad La diferencia entre Lo que necesitas de verdad Y lo que crees que necesitas A ver, ejemplos Ejemplos Ayer me compré unos zapatos tan bonitos Y te lo juro que sí los necesitaba Sí, cómo no Ay, es que me urge una blusa negra O sea, no, porque tengo Es que no, las blusas que tengo negras no van con el estilo Me urge ir de compras Necesito, tengo un antojo así como de Necesito comer chile Este, tengo ganas de condimentos Carne picantes Este, pero Ya es Traigo como el antojo desde hace tiempo Yo necesito A esta mujer Para ser feliz Exactamente Exacto Él es el aire que yo respiro Oye, qué onda Oye, de verdad me encantó No sé si es lo que me gustó Desarrollar este tema Está cañón La diferencia entre lo que Está cañón Verdaderamente necesitas Y lo que crees que necesitas Está cañón porque además Nos vamos a dar cuenta Que hay muchísimos mensajes De nuestro cuerpo De nuestras emociones Y de nuestras creencias En relación a que No llenamos de fondo nuestra necesidad Y no la pasamos Pero en 20 mil cosas Haciendo, resolviendo Intentando, buscando Pero que en realidad Son cosas que no me llenan Que no me hacen sentir En paz Que no me dan energía vital Que me desgastan Que me enojan Que me frustran Que me vacían Ni viene al caso Pero es como un ejemplo Que igual nos va a ayudar A entender mi trauma Ubican la película esta De Doctor Strange La parte donde el cirujano Se lastima las manos Y entonces Agarra para la India O no sé dónde andaba En el tibet O quién sabe dónde está En el tibet Y entonces queda ahí Aprendiendo todas estas disciplinas De entrar a la tercera dimensión Y básicamente Viven Como yo creo que Todos deberíamos de vivir Ajá En un templo Con lo más básico E indispensable Ajá Esto es lo más importante Aquí viene el twist No traen la bolsa de marca No traen el último zapato No traen el pantalón negro culote No traen la chamarra negra De no sé qué Sí Traen un caftán O una Torra Roana de manta Sí, sí O un mumu Ajá Un cash gemelito Sí Comen Lo necesario Que necesite el cuerpo Sí Y pasan el resto del día Dedicados Ajá A Pensar en la inmortalidad del cangrejo No, a ellos mismos, Marta Sí, sí La diferencia Sí, lo que Digamos que Lo que es la contemplación Exacto La contemplación Que es un estado activo De la conciencia ¿Qué hacemos? Paren este rat race Sí, sí, sí Nos la pasamos El cash Gastando dinero Que no tenemos Comprando cosas Que ni necesitamos Para impresionar a gente Que no nos importa Sí, sí, sí Bueno, estamos en un mundo Donde nos han creado Una serie de necesidades falsas Impresionantes En realidad No nos cuestionamos No discernimos No elegimos Desde lo que vamos a comer Hasta lo que usamos Hasta lo que compramos Hasta donde vivimos Hasta donde trabajamos Hasta la pareja En la que estamos Hasta las cosas que hacemos En realidad Todos son estereotipos No lo elegimos Hemos perdido realmente Contacto con nuestras necesidades De manera importantísima Y este tema, Marta Es más grave De lo que de verdad pensamos Porque perder el contacto Con nuestras propias necesidades Es estar desconectado De nosotros mismos Claro Y además Eso nos condena A vivir desde el ego ¿No? Porque vivir Sí, con desconexión De ti mismo Pues entonces tienes que llenar El vacío De alguna manera Entonces lo llenas Con toda una serie De compulsiones De las que vamos a hablar Lo que viene siendo Su sexo Su droga Su alcohol Sí, su comida Compras compulsivas Trabajo compulsivo Trabajo compulsivo Perfección compulsiva Con una serie De neurosis ¿Nos puedes hacer un test? Sí Ok, saquen papel y pluma Cuentaviente Examen sorpresa para todos ¿Saben ustedes Si saben llenar Sus necesidades De verdad Verdaderas Mundiales? Exacto El test es para ver Si eres una personalidad Completamente perfilada Hacia el No lleno Mis necesidades Ok Primera En tu infancia Tenías que esconder Lo que sentías No había Espacio para decir Lo que sentías Para expresar Para ser Visto Aceptado O sea El tema Emocional Y tus necesidades Afectivas No Realmente No había manera De expresarlas ¿Yo? ¿No te escondías A tomarte la Nutella En el closet A cucharadas Por ejemplo? Sí Pero eso no es una necesidad No tenía necesidad De pagarme la pincel Cacahuate No, obviamente Obviamente Ahí está un ejemplo A ver ¿Ese sería un ejemplo? La necesidad De comerse la crema Más podría ser Una cuestión A lo mejor En otro aspecto Más emocional Por eso O sea Podría haber una Más bien Sí Sí Podría ser O sea Podría ser No en sí El acto De comerse la Nutella Sino cierta Si era un asunto compulsivo Por ejemplo Era crema de cacahuate Así se hacen los chismes Bueno La crema de cacahuate Escondidas Ok Estaba llenando ¿Pongo así o no aquí? Aquí Bueno Es que Podías por ejemplo Con tu mamá decirle Que te sentías triste 100% Que estabas Que tenías esta necesidad Y no eras criticada No bueno También no te pases Tenías 5 años Mamá Tengo necesidad De comerme esta crema De cacahuate Porque estoy llenando Un vestido Porque cuando nació Eugenia mi hermana Yo me sentía abandonada No, eso no te lo dije No, pero por ejemplo Decir mamá No, no, claro que no Hoy no salgas Tengo miedo Por ejemplo Sí O me siento triste Totalmente sí Exacto Había apertura Había Sí Y podías decir Y no así de Ay no llores Ay ya cállate No, no, no Sí, ok Siguiente pregunta Soles tener una actividad mental Muy intensa O sea, todo el tiempo Tu actividad mental Es una locura Mi chango está a punto De verdad De renunciar Sí Así de De ya Ni para dormir, ¿verdad? Cañón Yo estoy cañona con eso Impresión O que de pronto te despiertas Cuatro y media de la mañana Y tu mente está trabajando Ajá Y dices Parece como si no hubiera estado durmiendo Ajá O sea, traes hasta los pensamientos Que te los llevaste a los sueños Totalmente Cien por ciento Tres Sentir plenitud Libertad Paz Es muy amenazante Es que nunca lo he sentido Entonces no sé si es amenazante o no Claro que sí es amenazante Por supuesto ¿No te ha pasado que de pronto estás tan bien? Sí que dices Porque algo malo va a pasar No puede estar tan bien Eso es muy raro Bueno, el jueves les cuento una cosa de enfermedad No, el viernes Ajá En la tarde que ya había pasado todo O sea, ya chambié Tuve dos juntas el viernes en la tarde Llegué a mi casa y le dije a Juan ¿No sabes qué paz? Siento Que ahorita no hay ningún pendiente No va a venir nadie No estoy esperando a que alguien me hable No tengo que ir a ningún lado Pero entonces Estoy así O sea, ya lo dije y seguro va a pasar O sea, seguramente en algún momento va a sonar el teléfono Señora ¿Ya sabes? Sí, sí, sí Ya, un horror La busca afuera Ya Y se jodió la paz Eso es paz amenazante Digo ansiosa Totalmente O sea, este sentimiento de estar bien en el aquí y en el ahora Es completamente desconocido Sí Siempre estás pensando en lo que va a pasar En lo que viene mañana En lo que hay que hacer No, pero es que esta está tranquila Yo cuando digo voy a estar en paz Digo no voy a estar en paz Porque cuando he estado en Porque si no estoy en paz Déjame, ya me confundí Si no Si no me estoy en paz Seguramente va a salir mal ¿Sabes? Ok O sea O sea, mejor alerta y mejor ansiosa Totalmente Que si me relaja Si me relajo Algo va a pasar Ya ves Porque estoy relajada Ah, ok Por eso pasó Eso puede ser la que sigue Porque es ¿Tu personalidad es extremista? O sea, de pronto estás No Tienes actitudes Sigue Como un excesivo cuidado De los demás Bueno, está bien Es que quería justamente ligar Con lo que estaba comentando Rebeca Ahorita lo retomo Pero ahorita lo vamos a retomar Tienes actitudes como un excesivo cuidado De los demás Perfeccionismo Control Sentimiento de ser mejor Competencia Victimismo O sea, tienes de pronto actitudes Sí, totalmente Como demasiado Demasiado clavadas Y aunque ya lo sabes Nos quedó claro Y no quieres La sigues repitiendo O sea, caminan solitas No necesitan nada de ti Exacto Tú, ahora sí Tu personalidad es extremista Por ejemplo Mucho control Mucho control Mucho estrés Mucho, mucho Y de repente Así de nada Se me olvidó Cien por ciento Contesten cuentamientos Se les está preguntando unas cosas Están honestos Como en una posición Completamente abandonada Y yo no sé O de pronto Sabes todo Sabes todo Pues todo increíble Súper Y otra así de no Súper triste Súper Desanimada Depresiva O sea, de pronto Como que oscilas en estas dos Bipolar 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 más que nada El dolor y la vulnerabilidad No son campos A los que les dediques tiempo ¿Qué es eso? Terapia Hables Que estés contigo misma, Marta Intimidad De pronto Estás triste Y está bien estar triste Está bien no tener ganas Está bien De pronto Estar apática No, Marta lleva de cañón Muchas cosas Mucho ¿Qué pasa, no? Que despertaste depres ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy así? Te empiezas a perseguir Algo me hizo mal No sé qué ¿Qué hay que hacer? Bla, bla, bla Si de a ver, espérate O sea, hay veces que no da la pila Hay veces que no tienes ganas Hay veces que está bien estar triste Apática A veces, ¿no? Claro, si ya llevas una semana Sí, pues ya valió Siguiente ¿Hay un vacío o aburrimiento Que odias sentir? 100% O sea, ya sabes Por eso nos llenamos la vida de cosas Sí Sí Es viernes Estás en tu casa Has estado súper cansada Toda la semana Y en vez de decir Qué rico Casa Silencio Respirar Copita de vino Musiquita No, pero Todo mundo tiene algo que hacer Y yo estoy aquí sola Y qué horror Sentir este vacío Mejor voy a hablarle a mi amiga A ver a quién le caigo O sea, de pronto No, yo no tanto Yo sí disfruto esas partes Eso pasa Le prendo la tele Le prendo el radio O sea, de no saber estar en el silencio contigo Disfrutando O sea, hay un vacío y un aburrimiento Que corres de él El reconocimiento de tu mérito Y sentirte pleno con lo que haces O eres Es realmente difícil No importa lo bien que lo hiciste Lo mucho que te esforzaste Lo bueno que es Lo mucho que te lo reconozcan Lo fantástico El impacto que creaste Es evidente No importa No sabes reconocerlo Te cuesta muchísimo trabajo Sentirte satisfecho Pleno Ay, bueno Sí, pero hubiera quedado mejor Si le hubiera echado más Totalmente Bueno, sí Hubiera estado bien Sí, quedó bien, pero Pero Siempre Pero Siempre Y esta sensación de Ah, como cuando comes No sé, tienes hambre Y comes lo que debías Y que dices Qué rico Me siento satisfecho O sea, les ha pasado Han registrado Cuando tienes hambre Comes lo que debes Porque además Pasa Tienes hambre Te echas Este Qué te gusta Unas galletas No No te sientes satisfecho Ya no está El vacío de la panza Pero no te sientes De Ah Qué bien comí O sea, hay una sensación De Me siento lleno Satisfecho De no saciamiento Así es Como de Sigue Sigue estando Como esta sensación De vacío ¿No? Debo y tengo Son palabras básicas Para ti O sea Todo está en el ámbito Debo ser fuerte Debo responder Debo trabajar Debo Tengo que sentirme bien Tengo que Este Ser leal Tengo que No sé Este Escuchar Ayudar Apoyar Tengo que Resolverle a mi mamá Tengo que pagarle las cuentas Tengo que A mis hijos Tengo que Tengo que Debo que Está cañón O sea El tengo El tengo y el debo Es un claro ejemplo O sea Si toda tu vida Gira en torno A estos dos Es un claro ejemplo De desconexión De tus necesidades básicas ¿Te importa mucho Lo que los demás Piensen de ti? O sea En realidad Quieres Que nadie Hable mal de ti Que todo mundo Vean lo bien que eres Lo maravilloso Que te esfuerzas O sea De pronto No puedes Con la crítica O sea Te molesta demasiado O sea Si tú tienes Estas características En un 80% Tu perfil Es de una persona Que está Haciendo mil cosas Metido En la licuadora De la vida De Trabajando Haciendo Resolviendo Como si vives Pero en realidad Desconectado De tus verdaderas Necesidades O sea ¿Qué onda Con las verdaderas Necesidades? ¿Cómo las ¿Cómo las sentimos? ¿Pero cómo las sacas? ¿De dónde vienen? ¿Cómo? ¿Pero cuáles son? ¿Ya nos vamos Hacia allá? Ya A ver Hay un elemento Fundamental Para descubrir Nuestras verdaderas Necesidades Y es escuchar Nuestro cuerpo O sea Existen cuatro Hija Es que sí O sea Aunque me haces esa cara O sea He ain't talking to me Es que Marta Fíjate Les voy a hacer las preguntas Existen cuatro Cuerpos Que nos indican En qué medida Estamos llenando Nuestras verdaderas Necesidades El primer cuerpo Es el cuerpo físico Es el cuerpo más evidente Porque habla A través de Dolor Enfermedad Cansancio evidente Es muy fácil Saber qué es lo que pasa A nivel del alma Porque el cuerpo Te lo comunica De manera muy clara O sea Está cansado Está enfermo Tiene alguna situación Física Que está hablando De algo El segundo cuerpo Es el cuerpo emocional Las emociones La forma en la que Expresas y vives Las emociones También te está diciendo En qué medida Estás Llenando Tu verdadera necesidad Si siempre Estás enojado Si todo el tiempo Estás a la defensiva Si siempre Amaneces con miedo Si tienes mente Catastrófica Si tienes algún Vicio emocional Que todo el tiempo Estás en esa posición Aguas Porque en realidad Estás mostrando A través del cuerpo emocional Una clara desconexión Con tus necesidades El tercer cuerpo Es el cuerpo mental O sea El cuerpo mental Qué onda con las visiones Que tienes de la vida Lo que debes Lo que tienes Qué onda con tus creencias Qué tanto operas En visiones Donde la vida No tiene lo que Lo que necesitas Para ser feliz Donde Donde no hay abundancia Donde no eres merecedor O sea Qué tanto eres capaz De actualizar Y reswitchar Tus visiones De vida Donde las mujeres No son confiables Donde los hombres No son confiables Donde hay que defenderse De todos Donde todos te abandonan O sea En realidad Tenemos patrones Patrones mentales O sea No tenemos renovación En el campo mental Y bueno Vamos a ver Justamente En cada uno De estos planos Cómo puedes llenar Y conectar Con ese mensajero Con ese puente De comunicación Con el verdadero yo Porque es verdad O sea Es verdad Que está Muy complicado Conectar con las verdaderas necesidades Cuando llevas toda una vida Desconectado de ellas Y esto empieza Y esto empieza desde la casa O sea Qué pasa cuando Cómo es que Cómo es que un niño Aprende a llenar sus necesidades A conectar sus necesidades A saber que tiene Esas necesidades O sea Crece en un espacio Donde los padres Le dan el derecho De pensar lo que piensa De decir lo que piensa De sentir lo que siente Donde sus emociones Son respetadas Son validadas Donde los padres Tienen espacio Para llenar Sus necesidades Afectivas Para mirarlo a los ojos Para abrazarlo Para darle La oportunidad De sentirse Parte de una familia De sentirse nutrido Por su cariño Su afecto O sea Eso Una 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 No perfecto Yo digo que No perfecto Sino suficiente O sea Suficiente Como que Para que cuando lloraras No te dijeran Este Deja de llorar No pierdas el tiempo Suficiente Como cuando Para cuando tuvieras una pérdida Una situación difícil Hubiera alguien que te escuchara Que supiera que estás en un proceso difícil En un momento de cambios Suficiente como para haber sido visto O sea Ni siquiera se Se requiere que viviste En una infancia En un entorno Donde los papás no se equivocaron Si Los papás se equivocan Pero Si eran personas Que estaban medianamente Atentas A ti A lo que sientes A lo que necesitas A las etapas que vas pasando Y esto Te va haciendo Te va conectando Con tus necesidades Te va conectando Con las necesidades Que hay en diferentes planos Pero ¿Qué pasa Por ejemplo Si a nivel físico La mamá Te llevaba a desayunar Tus tacos Sudados De la esquina ¿No? Este Nunca supiste Lo que era Alimentarte correctamente ¿No? Claro O ¿Qué pasa cuando De pronto tenías Una necesidad afectiva Porque estabas cambiando De ciclo escolar Y te ibas a ir a otra escuela Y te ibas a ir a otra escuela Y era como No pasa nada ¿No? Como si tú estuvieras Viviendo cualquier cosa O cuando los papás Están en una situación De Están peleados Y hay una situación tensa Y aquí pues nadie dice nada ¿No? Los papás se pelearon Y al día siguiente Pues nadie pide disculpas Ni nadie Contempla El asunto Entonces Cuando creces En estos entornos Definitivamente creces Desconectado De tus verdaderas necesidades Y lo que empiezas A desarrollar Es una capa Una protección Una armadura Que se llama ego Entonces Cuando nosotros Tenemos más ego Entonces tenemos Menos capacidad De conectar Con las verdaderas necesidades Porque el verdad Porque el ego Nos aleja Nos cubre Nos De alguna manera Nos acoraza Del verdadero yo Porque el verdadero yo No es escuchado Es vulnerable No queremos ser lastimados El verdadero yo Es amenazante Al verdadero yo Ya lo lastimaron Ya lo rechazaron Ya lo abandonaron Ya lo negaron Entonces yo necesito Desarrollar un ego Un ego que me proteja Que proteja Ese verdadero yo Y vamos desarrollando Un ego Por ejemplo Hay diferentes tipos De ego El ego de Yo aquí soy El que todo lo sé El que todo resuelve El que siempre tiene la razón El que El fuerte O yo soy aquí El que siempre controla El que gana O yo soy El que nunca sabe El víctima El frágil A quien tienen Que resolver O sea En realidad Son máscaras El ego Se escuda en máscaras Compulsivas Porque además No puedes dejar de ser eso O sea La persona víctima No puede dejar de ser víctima O sea Siempre está Yo no puedo Yo no sé Tú resuélvelo Porque ya sabes que yo Yo no sé cómo llegar Al restaurante Es que yo no sé Cómo manejar la computadora Es que yo Realmente no sé Entonces la persona víctima Tiene un ego Que la escuda Para poder hacer Que las personas Hagan lo que ella quiere La persona controladora También es un ego Es un ego Que hace que Quieras tener Todo bajo control Para que no te sorprenda La vida Para que no te Para que no te pesque Vulnerable Entonces Ese ego De alguna manera Que es bueno Para ti En algún momento De la vida Pues se convierte En la enorme coraza Que te ayuda Que te desconecta De tus verdaderas necesidades Y con eso paramos Y regresando Las necesidades verdaderas Vamos a darles Algunas ideas De el cuerpo Que alimentamos El cuerpo físico El emocional El cuerpo mental Y vamos a hablar De la espiritualidad Regresando con Ana Mara Orihuela En W Radio No se vayan Es que Qué importante es Después de todo En lo que nos hemos convertido Para Darle gusto a los demás Para cumplir Con los cánones sociales Con lo que espera Nuestra familia De nosotros Nuestros hijos Nuestra pareja Nos hemos convertido En una persona Tan alejada De nuestra persona original Sí De nuestra verdadera Naturaleza Nuestro verdadero yo Es algo realmente triste Marta Claro Entonces si operas Desde el tú Que en realidad no eres Sino que te convertiste Para que todo el mundo Estuviera contento Con quien eres tú Sí Porque es bien difícil Identificar Cuáles son las necesidades Sí De ese verdadero yo Que no sé ni dónde está Ni qué necesita Y hay veces Que sí las identificamos Pero pasa Que no nos sentimos Con derecho De tener esas necesidades Que las minimizamos Que las descalificamos Pensamos que no son Tan importantes Que en realidad Hay otras necesidades Más importantes Y no sé si están tan mal Como yo Que cada vez que Anamar dice necesidades Pienso en hacer pipí Popó O sea De esas necesidades No paso Sí claro O sea De llorar y ser cobijado Que estén contigo La necesidad de aprender La necesidad de belleza De armonía Muy independiente tú O sea Hay muchas necesidades De hecho vamos a verlas Cuerpo por cuerpo Ok O sea Pero aguas O sea Un gran mensajero De nuestra desconexión Es la enfermedad En serio Escuchen su cuerpo Escuchen Ese cáncer Esa gripa Esa Esa gastritis Esa artritis Esa Todo eso Que nos pasa en el cuerpo Es el gran grito Del verdadero yo Y es algo Que hay que escuchar Porque de pronto Somos tan descalificadores Y estamos O sea Vamos a poner un caso Yo Para mí La aceptación de mi padre Era vital De tal manera Que me hice La más competitiva Me hice La más perfeccionista La más fregona Ahora tengo doctorado Bla 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 Y que me preguntas Qué necesito Qué siento Cuáles son mis necesidades Bueno No tengo la menor idea Yo soy súper exitosa Este Doy clases en la universidad Trabajo Soy empresaria Lo que sea Pero O no O simplemente Yo resuelvo la vida De todo el mundo Soy la hija complaciente De todas las necesidades Familiares Pero Qué necesito yo Quién sabe No me preguntes Esas cosas Y bueno Habla Digamos que se lee Se dice Que una de las De las razones Por las que el cuerpo Se enferma Por ejemplo De cáncer Pues es la desconexión Con las necesidades Y el no poder expresar Lo que siente Lo que sentimos O sea Cuando tú te tragas Lo que sientes Cuando te tragas Todas tus emociones Y implotan en ti Bueno Se dice que entonces Estalla la célula Y se convierte En un cáncer Y bueno Eso es algo Que necesitamos Escuchar Hay una parte Que tenemos que entender Y es que Todo lo que no Llena nuestras Verdaderas necesidades Nos pone compulsivos Nos quitan energía O sea Qué pasa cuando tú Haces algo Que aunque sea Te desgaste físicamente Pero que te encante O sea Llena tu verdadera necesidad Te vitaliza Ajá Ni siquiera Te necesitas que dormir Dormir tanto O sea No te agota Te da energía No nos hacen crecer Son actos vacíos Son hacer por hacer Es vivir por vivir Es sobrevivir Es hacer Hacer punto Nos aleja de nosotros mismos O sea Todos Todos los actos Que nos están llenando Nuestras necesidades Nos ponen Nos refuerzan la coraza Nos alejan Del verdadero yo Y de la verdadera felicidad Porque además En realidad Llenar nuestras Verdaderas necesidades Es importante Uno Porque eso Nos hace evolucionar Y crecer O sea Eso Es el único La única manera De cumplir la función Que tenemos en este mundo O sea En este mundo Venimos a evolucionar Aprender a crecer Y si no llenamos Nuestras verdaderas necesidades Entonces estamos Robotizados Atrapados En un ego En un caparazón Haciendo una serie De cosas compulsivas Que no nos permiten Mirar nuestra verdadera necesidad Ajá El ego Siempre Nos alejará Del verdadero yo Y nos convencerá De que no está bien ser No está bien ser nosotros mismos Que mejor hay que controlarlo todo No y no está bien necesitar Exacto Podemos ir cuerpo físico Claro Cuerpo emocional Cuerpo mental Vamos uno por uno Cuerpo físico ¿Cuáles son las necesidades De tu cuerpo físico? Y no es un pan Cuentadientes ¿Qué tanto estás conectado Conectada con tu cuerpo? ¿De qué estás enfermo? ¿Estás en equilibrio A nivel físico? ¿Cómo te dice tu cuerpo Que está Que no estás llenando Sus necesidades Porque consumes alcohol Fumas Azúcar Trabajas en exceso Duermes poco Por ejemplo Mucho condimento Mucho picante Mucha sal Los fritos O sea Todas esas compulsiones Son maneras En las que Envenenas a tu cuerpo Y que no permites Pues que esté en armonía Que esté en equilibrio Tu cuerpo sabe Lo que necesitas Es la mejor manera De llegar a ti Pero necesitamos Aprender a escucharlo ¿Cuántas veces Estás Tienes miedo Y no yo no estoy Yo no tengo miedo Estás enojadísimo No yo no Yo no estoy enojado O sea Es algo que niegas O que O que de pronto Estás cansado O tu cuerpo Te está diciendo Que ya no comas eso Porque no Que ni tiene hambre Y entonces Comes por costumbre Comes porque hay que comer O sea Ni siquiera Verdaderamente Le preguntas A tu cuerpo Si necesita Eso que estás A punto de llevarte A la boca Las enfermedades Son un gran camino Como yo les decía ¿No? O sea Esto que De pronto Te pasa De que Tienes insomnio De que Estás enfermo Siempre De vías urinarias O sea Todas estas cosas De que tienes Migraña De verdad Necesitamos aprender A escuchar Que es lo que hay Detrás de eso Observa La emoción Que motiva Que hay detrás Detrás Y conecta con el cuerpo Una de las cosas Que yo hago En mi consultorio Siempre es Conectar a las personas Con el cuerpo O sea Hoy Si no enseñamos A un paciente A conectar con su cuerpo A escucharlo A sentir sus sensaciones A escuchar la verdad De su cuerpo No podemos ayudarlo A conectar con el verdadero yo Que es la única forma De que él pueda llegar A sanar Y de que él pueda llegar A sentirse pleno A manifestar Lo que verdaderamente es Bueno ¿Qué tanto Estás conectado Con el cuerpo emocional? El cuerpo emocional Es un cuerpo Literal Hay un campo No es tan denso Como el cuerpo físico Que lo podemos ver Y que en todos Es diferente Pero en el cuerpo emocional Hay una energía Es un campo energético Que está bañando todo el tiempo El cuerpo emocional ¿Cuál es tu emoción adictiva? ¿Tienes alguna emoción adictiva? O sea Híjole Que todo el tiempo Te despiertas enojada O que todo el tiempo Estás con miedo Algo malo va a pasar O hay gente adicta al drama O adicta al drama Adicta a las malas noticias Y que le encanta Estar viendo los noticieros No porque le interese Estar informado Sino porque Si tiene que seguir alimentando El drama Y la tragedia Y la negatividad En su vida Totalmente O sea Todas esas emociones Adictas Nos están hablando De que el cuerpo No está expresando Emociones auténticas Y que no estamos conectados Con la verdadera necesidad Del cuerpo emocional ¿Cómo expresas tú Tus emociones? Porque Eso pasa Bueno yo creo que somos Unos analfabetas emocionales Marta O sea En realidad Sabemos muy poco De cómo madurar El cuerpo emocional En mi libro Transforma las heridas De la infancia Tengo un capítulo justo Del campo emocional Y de cómo No sabemos Aceptar nuestras emociones Respetar nuestras emociones Expresarlas Conectarnos con ellas Con ellas Escucharlas Porque además Siempre tienen un mensaje Para nosotros Solemos reprimir Si tenemos vergüenza Si de pronto Nos sentimos envidia Porque vas a desayunar Con tu amiga Que se puso a dieta Y está súper delgada O sea Claro que Te tragas la envidia Y no pasa nada Si pudieras reconocer Bueno si tengo amidia No pasa nada Estoy triste Ok Estoy triste Me siento apática Estoy ansiosa ¿Qué? Estoy ansiosa Estoy enojada No No En realidad No sabemos conectar Ignoramos Proyectamos Interpretamos Siempre queremos ¿Por qué estoy sintiendo esto? No pasa O sea ¿Por qué tiene que pasar por tu cabeza? Estás enojado Porque estás enojado Estás triste Porque estás triste Está bien sentir Es bueno sentir Es válido sentir lo que sientes Tus necesidades son importantes Puedes sentirlas Puedes expresarlas Y hay que aprender a expresarlas Con las personas Con las que tienes la necesidad de hablar Expresar las emociones No es aventar el celular Bajarte con el coche andando Aventar la madre Expresar las emociones Es primero Aceptarlas Tú Dialogar Escucharlas La vulnerabilidad Es como un elemento Súper importante Porque la parte emocional Es una parte Que nos da miedo Nos lleva a ser vulnerables No sabemos cómo Lo reprimimos Y entonces Por eso Necesitamos emociones adictivas Tú a qué emoción Eres adicto Entonces Identifica lo que sientas Acéptalo Y exprésalo El enojo en exceso El miedo en exceso Es una clara señal De que estás reprimiendo Tus emociones El alimento más rico Más De mejor calidad Más puro para tu cuerpo emocional Primero Es la belleza ¿Qué tanto consumes belleza? En serio ¿Qué tanto consumes belleza? ¿O estás siempre consumiendo En la tele En tus relaciones En tu trabajo En todas tus En todas tus relaciones de contacto Solamente estás Pura calamidad Estás consumiendo nada más Caos Enojo, estrés, fractura Tristeza, vacío Oye, es súper importante eso Que acabas de decir Claro O sea ¿Qué tanto consumes belleza? ¿Qué tanto vas a conciertos? ¿Lees un buen libro? ¿Vas a la naturaleza? ¿Te purificas? ¿Qué tanto? La otra vez platicaba con Gaby Con Gaby Pérez Islas que ustedes conocen muy bien Y me decía Bueno, es que si yo No voy a la naturaleza A limpiarme O sea Es como si Como si volviera A recuperar mi fe en lo humano ¿No? O sea De pronto hay cosas que nos Cosas bellas Estéticas Maravillosas Que nos conectan Con la verdad Con la belleza Y que hay que consumir Entonces La belleza La creatividad La pertenencia O sea Sentirnos parte De una familia De una pareja De un sistema De un trabajo O sea Sentirnos parte Es una necesidad Muy importante Del cuerpo emocional Porque sentirte Aislado Rechazado Ignorado Puede ser Completamente Enfermante Para el cuerpo emocional Y por último El afecto ¿Cómo es el afecto En tu vida? ¿Recibes afecto? ¿Aceptas el afecto? ¿Pides el afecto? ¿Das afecto? ¿Qué tanto Está tu cariciómetro De me siento Valioso Merecedor Perteneciente Siento Que mis necesidades Que mi valor Que la aceptación De mí mismo Que la aceptación De los demás O sea Todos esos son Nutrientes afectivos Y eso Nos ayuda A tener un cuerpo Emocional Conectado Con las verdaderas Necesidades Pero bueno Ni siquiera a veces Nos sentimos Con merecimiento De que me quieran Me acepten Me validen Y estamos ahí ¿No? Desconectados En una cadena De hago En un quehacer humano En vez de un ser humano ¿No? Y ahora vamos Al cuerpo mental Sí Y bueno Nada más Para cerrar El cuerpo emocional Si tus emociones Te dominan Es una clara señal De que no estás llenando Tus verdaderas necesidades O sea Si ese enojo Si esa ira Si esa posición De víctima Si ese miedo Te dominan Y no logras Acompañar esa emoción Y entonces Empiezas a actuar En base a ellas Es una clara señal De que no estás llenando Tus verdaderas necesidades Y ahora Vamos al cuerpo mental ¿Cuál es el hábito Insano De tu mente? A ver Chiquitas Me van contestando Su pregunta A ver ¿Cómo es? ¿Cuál es el hábito Insano De tu mente? Por ejemplo Fantasear En cuestiones Catastróficas Obsesión Compulsión Ok Yo fantasear En cosas Catastróficas ¿Eres obsesiva? Muy Entonces ya digo ya Y no Mejor no ya Porque qué tal Ya dije ya Y si va a pasar algo Ok No estoy enferma De tu mente Es pensar siempre Yo siempre No voy a pasar Si todo es catastrófico Y construyo para atrás Ok O sea que sería lo peor Que podría pasar Ok Y entonces pienso Que si ya lo pensé Entonces ya no va a pasar Sí Claro Es que es una forma de control ¿Qué? O lo dices en voz alta No yo pienso Si ya lo pensé O sea pienso en todo lo malo Que puede pasar Entonces pienso Que si ya lo pensé Ya no va a pasar Yo pienso eso Pero después trato de pensar No 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 Para que no pase Pienso todo lo bueno No 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 Mejor va a estar bien Va a eso Claro Pero imagínate tú O sea Todo lo que pensamos Va transmitiendo Una información A todo nuestra A nuestro Cuerpo A nuestro cuerpo Porque además O sea Lo que pensamos Va directamente A comunicar una emoción Que se va En todas nuestras hormonas O sea Nuestras hormonas Cuando somos Catastróficos Están Están produciendo Todo el tiempo Emociones de Defensa Miedo Enojo Caparazón O sea Emociones que nos Que nos Reprimen Que nos Aíslan Que nos acorazan Entonces Nuestra mente Todo empieza En nuestra mente Bien lo decía Buda Somos Lo que pensamos Y con los pensamientos Construimos La realidad Y todo parte En este cuerpo En el cuerpo Mental Porque el cuerpo mental Una idea Una creencia Una visión Manda De inmediato Una señal Emocional Para que el cuerpo Se sintonice Con esa idea Y pone A disposición Pone Una posición El cuerpo físico O sea En realidad Al servicio De lo que piensas Al servicio De lo que piensas En realidad ¿Qué tanto Tienes control De esta loca De la casa? ¿Qué tanto La conoces? ¿Sabes? Bajarle En su drama De claro Algo muy malo Va a pasar Por supuesto Me van a abandonar Por supuesto Nadie me quiere Todos me van a traicionar No hay nadie En quien confiar O sea ¿En qué momento Dices? A ver Espérate A ver Cálmate Todo va a estar bien Nada más llegó tarde Tiene que pasar O sea Ahorita va a llegar Nada más llegó Diez minutos Retrasado Calma O sea ¿Qué tanto? Fíjate que hay una teósofa Que decía Que la mente Es una destructora De lo real Y es interesantísima Esta visión Porque en realidad Nuestra mente Condicionada Está apegada A la visión Que tenemos Que nos enseñan Nuestros padres A lo que Aprendimos De lo que vivimos Y fuimos creyendo En la vida O sea La mente Es una Realmente está En una posición Interpretando la vida No viviendo la vida Necesitamos aprender A conocer Y a dirigir Nuestra mente Y crear Desde la conciencia Que ese es El salto espiritual Al que Hay que llegar Con la satisfacción De las verdaderas necesidades Porque Cuando nosotros Estamos conectados Con algo Mucho más Que la mente Que las emociones Que el cuerpo Estamos conectados Con el aprendizaje Con un sentido de vida Con una posición De respeto Por lo que soy De amor De unidad De esperanza De De tener una Una posición De armonía Con la vida Eso le ayuda A tu mente A dar un poco Un salto Porque tu mente En realidad Es una máquina Está Tiene ciertos programas Tiene ciertos Softwares Ya programados De cómo Interpretar la vida De cómo Predisponerte A las cosas Y entonces Si tú no Te das cuenta De qué onda Con tu mente En realidad Va siempre A tener el control Y te va A llevar A no vivir la vida A no llenar Tus verdaderas necesidades En realidad Lo que va a hacer Es que siempre va a interpretar La vida Desde un mismo lente Y casi siempre Es el lente Es el dolor El abandono Y el rechazo Utiliza la mente Para elevarte Y no para ser Un verdugo De ti mismo Para ser un crítico Para perseguirte Las necesidades De tu cuerpo mental Son la verdad El ser El respeto La confianza La integridad El conocimiento El sentido de vida Y hay que Poder conectar Con una espiritualidad Que nos lleve Hacia arriba Todos estos cuerpos En armonía Marta Se llaman amor O sea La integración De nuestros cuerpos Trabajando en unidad Se llama amor Y cuando nosotros Podemos Estar conectados Con estos cuerpos Somos nuestro verdadero mapa Un mapa Que se conoce Que se nutre Que se escucha Y que Y que vive en una armonía Consigo mismo Y en ese momento Empieza verdaderamente A expresar Lo que sí somos Y bueno Realmente es un proceso Maravilloso Marta Yo les quiero invitar A todos los cuentavientes A un taller Que voy a dar justamente Este sábado 27 de mayo Donde vamos a trabajar Libérate del enojo Y sánate A través del perdón O sea El trabajo De conectar Con qué hay detrás Del enojo Y perdonar Y trabajar Todo este perdón Que es una forma De atadura Es algo que hay que hacer Para poder liberar A todo el cuerpo emocional De este caparazón Y este ego Es el sábado 27 de mayo Y hoy les voy a regalar A todos los que se quieran Inscribir El 20% de descuento Hoy y mañana 20% de descuento Y les voy a dejar El teléfono 2455-4146 Y 2455-4147 Los invito también Que me sigan En mis redes sociales En Twitter Arroba Anamar Orihuela En Facebook Anamar Orihuela Rico Y en YouTube En mi canal Con vitaminas De Anamar Paramar Anamar Orihuela También así Con ese nombre Y bueno Hay que estar nutridos Y conectados Y ojalá que puedan acompañarme A trabajar el tema Del enojo Y el perdón Marta Muchas gracias Gracias Mira me dejaste consternada Sábado Sábado curso Con Anamar Cuentavientes Muchas gracias Gracias Marta Adiós Son las 12.53 de la mañana En W Radio Varias noticias bonitas Ven que el bambú Ahorita está de moda Muy cañón Porque es 100% biodegradable O sea que se reintegra La tierra Aparte Hacen hasta textiles Con bambú Es hipoalergénico Si tienen bebés Es ideal Es termoclimático O sea que Hace que las telas Se mantengan frescas En el calor Y más calientes En el frío Impide El 98% De los rayos del sol Y si tienen bebés Buenísima idea Porque los rayos UV Llegan con menos fuerza Y hay un lugar Donde tienen Todo lo que se puedan imaginar En su mente Hecho con bambú Se llama BiBambú Y justamente ahorita En todo el mes de mayo Tienen 15% de descuento Justamente para celebrar El Día de las Madres Entonces entren a Bi De ser B-E Bambú Punto com Punto MX Y luego me cuentan Que comprar No saben Que bonitas cosas tienen Y todo lo que hacen ellos Es de bambú BiBambú Punto com Punto MX Luego a ver tú Dijiste que le ibas a regarle Algo de belleza A tu mamá ¿No? Sí, exacto Bueno Derma está a todo lo que da Con 25% de descuento Ahí te va la lista Venga Productos de antiedad Bien Limpieza facial También Kits de regalo Para que celebren a sus mamás Y tienen 25% de descuento Entonces Regálenle algo a su mamá Para que se vea preciosa Que se lo unte Que se lo ponga Para ella solita Ella no lo van a regalar A una licuadora A una planta Para que siga chambeando Las sucursales Derma Están en todo el país Y tienen esta promoción De 25% de descuento En productos antiedad Limpieza facial Y muchos kits de regalo Para mamá Hasta el 31 de mayo Si quieren ver Cual es la farmacia Derma Más cerca de ustedes Entren a DermaMéxico.net Para que encuentren La sucursal Más cercana Y luego ¿Qué más íbamos a hablar? No sé Marta Ya no me acuerdo Creo que ya acabamos Ya estamos Creo que ya acabamos ¿Qué? Dice Luz Dice Luz Que no has acabado ¿Qué más tengo que decir? Ya Marta Déjate estar jurgoneando el diente O sea que horror La tengo aquí enfrente Ah ya me acordé Lo que tenía que decir Ándele Ahorita que dijiste diente ¿Qué? Por eso me estaba agarrando el diente ¿De dentistas? No es que el otro día Estábamos hablando de La salud bucal Y que hay Y de Dentix Y que están abiertos Sábado y domingos Y bra 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 ¿Cuántas veces te lavas los dientes Todo el día? Depende La verdad La verdad tres Pero por ejemplo La verdad yo dos No yo tres Tres veces ¿A qué hora te lavas la tercera? Tres a mañana Comida y cena ¿Cuándo has visto a Rebeca Lavarse los dientes Aquí en W Real no soy mentirosa Rebeca Bueno generalmente tres No yo dos Cien por ciento ¿Tú? ¿Seguro? ¿Seguro? Dos Pero normalmente Sí seguro seguro No si trato Incluso si Es que yo también hija Perdón por eso digo En la bolsa Por ejemplo me eché Un cebollones ¿Cuándo traes un cepillo De dientes en tu bolsa? Yo tengo mi cepillo ¡Uy! Ve por mi cepillo A mi lugar ¿Tienes cepillo de dientes en la bolsa? Yo ser En mi lugar sí No bueno yo me vale dos veces El punto es que sí se supone Que tienen que ser tres Pero Sí Y hasta cuatro o cinco Justamente ahorita Oral B Pro Salud Trae una campaña Para crear higiene bucal No me gusta la palabra bucal ¿No? Para tener salud dental Y justamente Habla de siete cosas Muy importantes Uno Que tiene que tener Su cepillo de dientes Y que tiene Oral B Pro Salud Remueve hasta el noventa y nueve por ciento De la placa bacteriana En lugares de difícil acceso Ajá Limpia a lo largo de toda la línea De las sencillas Y las mantiene firmes y saludables Y que no sangren Ayuda a remover las manchas superficiales De los dientes Remueve los gérmenes de la lengua y de los cachetes Y aparte no le dan la torre al esmalte dental Y a las sencillas Ese es Oral B Pro Salud Muy bien Para la próxima vez que vayan a comprar un cepillo de dientes Vean Oral B Pro Salud Ahora sí que como la salud de los dientes Es algo que le interesa a toda la familia Pues aprovechen Porque ahorita Justamente en Sam's Club Hay una presentación especial Que es un pack de cinco cepillos De Oral B Pro Salud Y a un súper buen precio Para que lo aprovechen Ahí estás Tengo que decir algo más Luz No Ya no tengo que decir nada Ya le das permiso de que Ya cortemos filas Ya ¡Rompan filas! Ya llegó Fernanda Tapia ¿De qué color traes el pelo Fer? ¿De qué color lo trae? Como hay un in between ¿no? ¿De qué color lo traes? Como entre azul y buenas noches ¿no? Como gris con raíces azules Amo a Fernanda Porque no puedo creer Como le vale madres Y se lo pinta de rosa Y luego se pone el pelo plata Y luego se hace güera platino Y no, no Cero angustia Te amo Eres mi heroína Fernanda Bueno vámonos Ya nos vamos Ahí viene Fer Tapia Con todo el equipo de Triple W Mucho más estatal En W Radio Y nosotros de regreso Mañana en Punto de la Ciudad ¡Adiós! 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 Este mes en Revista MOA Deja de hablar sin pensar Entiende el poder de tus palabras Te decimos porque lo que dices Cambia lo que vives Lo que eres Y lo que piensan los demás de ti ¿Cómo hablar para que de verdad te escuchen? ¿Y qué palabras cambian tu vida? Además, aprende qué comer para huirle al cáncer Cómo no enamorarte después de un One Night Stand Y cómo engañar a tu cuerpo para quitarte ese dolorcito MOA Mayo 112 páginas de poder, salud y relaciones sanas MOA Una revista de Marta de Baile